3, 2, 1 Hola, yo les voy a hablar de los requisitos de divorcio incausado. El primer requisito que se debe solicitar es el acta de matrimonio o copia certificada. Asimismo, se debe duplicar el domicilio del cónyuge al que se le va a hacer llegar la demanda. Posteriormente, se debe elaborar un escrito sobre la pensión alimenticia de los hijos. También se debe designar al cónyuge al que se deben de quedar los hijos, los tipos de cuidados que deben de tener. Asimismo, también otro de los requisitos son las modalidades de las visitas que va a estar realizando el cónyuge, ya sea tres veces a la semana o se deben de poner de acuerdo al número de visitas que deben de quedar. Posteriormente, también se debe designar la repartición de los bienes al porcentaje que se le va a quedar a cada cónyuge. Asimismo, quién se va a quedar con el domicilio y los hijos que van a estar viviendo con ellos. Y como sabemos, este tipo de solicitud es de manera unilateral. Esto quiere decir que una de las partes es el que va a realizar todo este trámite y ya la demanda le va a llegar a la otra persona. Asimismo, se debe dejar pasar un año posterior a contraer el matrimonio y todo esto debe ser elaborado ante un juez. Pues bien, yo les voy a hablar un poco sobre las generalidades del divorcio expedito encauzado. Como su nombre le indica, no necesitas justificación alguna para solicitar este divorcio. Y expedito se refiere a que carece de obstáculos para poder llevar a cabo este proceso. Va a estar únicamente con la voluntad de alguna de las partes. Si uno de los cónyuges solicita este divorcio, tiene que presentar su convenio y mostrárselo a la otra parte para que esté enterada y esta otra parte pueda responder con alguna modificación de este convenio para poder proceder con el divorcio. En dado caso de que ambos se acuerden y que se quieran divorciar, pues el juez dicta por sentencia ya ha finalizado ese matrimonio. Y en dado caso de que la otra parte no acuerde, pues lo que se realiza es que el juez empieza a tomar las medidas necesarias porque generalmente no se acepta debido a los hijos y a los bienes que hay de por medio. Entonces el juez es quien empieza a administrar todo ese tipo de situaciones para que las partes queden al final en un acuerdo y se pueda realizar el divorcio. Los efectos del divorcio se clasifican en dos formas. Son las que son ya por sentencia y medidas provisionales. Las medidas provisionales, como su nombre lo indica, son medidas que se toman cuando se está llevando a cabo este proceso de divorcio. Es decir, si es que llega a haber hijos de por medio o bienes de por medio y que se estén peleando por ese tipo de objetos o por los hijos, pues el juez tiene que tomar medidas para, número uno, salvaguardar el bienestar de los niños, si es que llega a saber, o cuidar los bienes para que no aproveche alguna parte de estos mismos. Y estas medidas van a durar lo que dure el proceso del divorcio. Hasta que ya se dicte la sentencia por el juez, es lo que ya cuando se retira esta parte de las medidas, y pues ya cada quien se va por lo que ya se va. Bien, los de sentencia son los más definitivos, pues de aquí es el juez el que dice, está el divorcio y tú te quedas con esto, tú te quedas con esto y se acaba el asunto. Y solamente lo que más preocupa aquí es la parte de los hijos, si llegas a ver. Entonces entra un proceso en el cual se escuchan las razones de los padres para finalmente decidir lo mejor para los hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!